Música Muy buenas noches, estamos en Mutual FM Hoy estamos, bueno señores, hoy estamos en un, en un, como te digo, en algo de cabina Con fraternidad En una confraternidad Estamos en el mismo A la gente de Afinando En una confraternidad En una confraternidad Espérate, no solamente Afinando, por aquí está calentando Calentón Dominicano Calentón Dominicano Calentón Dominicano Hoy tenemos un trigo aquí Afinando, calentón Dominicano Y Neutral FM En la casa, controlando No, ya Yo estoy detrás de cámara Pero me siento más que agradecido De verdad que ustedes estén acompañando con nosotros Nada, me siento feliz Y que gran sorpresa Que gran sorpresa que ustedes ven No vamos a decir nada por la invitación Porque realmente queramos de para caer vida Realmente nosotros nos sentimos agradecidos de compartir este espacio con ustedes Realmente que sí Señores Tenemos algo pendiente Que no sea materializado Vamos a empezar por aquí Para ver cómo ustedes nos pueden hacer la visita bien por el estudio Y que a nosotros Y compartimos un poquito Sí, ya le dimos gracias a Dios Dame el tema El tema de hoy El primero es que quiero hacerle un fallo El primer fallo es que no veo bebida Agua aquí En mi casa es Este vino blanco Señores El tema de hoy Tiene que ver Con el hombre arrancado Como así El hombre delicado de los bolsillos Como así El hombre en olla El hombre El hombre El hombre sin vida El hombre que se lo está llevando Quien lo trajo Una pregunta de ¿A qué tú te refieres cuando un hombre arrancado? O sea, ¿qué es lo que tú quieres saber de un hombre arrancado? Porque aquí estamos todos arrancados ¿A qué nadie tiene cuándo? 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 Aquí no hay una sola persona Que tiene su dinero Nosotros llegamos aquí A hablar de los hombres arrancados De la gente arrancados Y somos nosotros con nosotros Aquí hay una sola persona Que tiene su dinero Extenciones de 30, 40 mil pesos No, por el respeto No, por el respeto Ponme el tema Sí Déjame hacerle una pregunta Ya Ah Yo me refiero a un hombre arrancado Un hombre Que nunca tiene para ayudar Un hombre Que siempre tiene una excusa Las experiencias vividas por un hombre en olla Las cosas que pasa a un hombre en olla ¿Puedo? Por ejemplo ¿Puede un hombre en olla enamorarse? No Sí Es el que más se enamora 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 Es el que me empreñe Desarrollen, desarrollen Oye Desarrollen, desarrollen No hay una cosa que me empreñe Que no me haya arrancado Y el delivery La leche que me coja es esa Ya Oye, eso no está escrito en la Biblia Eso es lo que tienen 5 y 6 muchachos Señores, arrecien ¿Qué tiene que tener un hombre en olla o el que no tiene el que tiene dinero? ¿O no? ¿Cómo el en olla puede explicar? Yo creo que como que es un don o un cotor No, la cotorra de ellos es que dice Mami, el proceso, tú sabes Tienes que juntar el proceso El hombre en olla El hombre en olla es el que mejor maja Y por eso es que las mujeres se apechan ¡Ay! Se está pasando algo detrás de la cámara Baja las ansias Yo hablo Entonces viene la tipa, se busca un tipo que le da este que es el arrancado no le da, pero le da el maja, el arrancado Entonces lo tiene siempre en una balanza, no lo deja porque está arrancado Ahora, ahora Vienen preguntas para No hay quien puede hacer nada ese hombre Vienen preguntas para las mujeres Espérate, espérate, lo que pasa es Mira lo que pasa Un hombre en olla es una cosa se puede definir de varias de varios puntos Porque es una etapa No, 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 pero espérate Hay que definir lo que un hombre en olla y un hombre sin cual Porque hay personas que trabajan y no tienen el dinero Hay gente que usted quiere poner el hombre en olla que como que no está trabajando Realmente, porque aquí estamos todos desgranados Tenemos cuartos Pero no estamos trabajando Ahora Un hombre que solamente el proceso de buscar a esa mujer y darle estandar Ya no tiene su mente ocupada en otra vaina O sea El objetivo es darte todos los días que tú quieres Y como a uno le encanta Vamos allá Es por eso que dije No, hay mujeres seguras Hubo algo de él que no me gustó que tú dijiste que el hombre que está rapido ¿Cuándo? Yo siempre tengo mi dinero a mí no se me puede meter en esa categoría del hombre en olla esa categoría no es para mí Él está completo Él tiene su dinero Él tiene su dinero Él tiene su dinero Él rap bueno Él dice y también No, yo no Él está bueno Él está completo Él está jamón queso y pollo Él 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 Sí ¿Cómo está lo que yo estoy? Jamón Ese pollo ¿Cómo ustedes lo permiten con un hombre? ¿Cuál es suena el motor? ¿Ustedes han tenido un hombre primero de barata? Claro que sí Todas me han pasado por eso Todas me han pasado por eso ¿Cuándo es tu experiencia con ese tiempo que estabas de Granada o Andúle? Lo primero era que desayuno comí de cena era Juca Eres enfermo Eres enfermo ¿Sabes de quién hablo? Daniela Y yo soy testigo Y tú eres testigo Yo me levantaba esa y yo pensé que había un hombre y había un hombre porque se conseguían y en relación tenía 150 El asumido no le faltaba entonces Había un hombre Gracias ¿Y qué tiempo tuvo esa relación? Duró mucho y fue muy tóxica Y yo viví muchas cosas también Pero ¿cuál fue el tóxico? O la tóxica No, no No, yo fui más tóxica Yo siempre sé ¿Qué? ¿Qué? A ver si me explica lo que digo ahorita A cada quien le voy a hacer su pregunta Entonces ya que la olla la olla no pudo acabar con ese amor ¡Qué diabos! ¡Qué diabos! ¡Qué hambre! Un combo de Juca ¡Ay sí! Es verdad porque peleaban Decían que uno iba a prender la manguera ¡Una Juca! Sí, ellos la querían prender las dos ¡Oye! Ellos querían prender las dos ¡Un combo de Juca! ¡Oye! Se acabó el amor por un combo de Juca ¡No! Por una Juca Porque él estaba aquí yo conmigo Él estaba fumando con mi Juca Yo quería mi Juca Él me la empujó Se rompió la Juca Yo le di una galleta en la banca Y me mandé ¡Señores! Se acaba Se acaba la Juca Se acabó la Juca Comenzó con el amor Y se acabó con la Juca No, tú escuchas la finalidad de eso Se rompió la Juca Se acabó con la Juca No, porque ella formaba Lover y él menta ¿Tu experiencia con el tipo que estaba mal desgranado con una matita que yo? No, señor Yo tenía un tipo que el tipo estaba desgranado Todavía está desgranado, mi amor Porque no ha salido de donde está Da pena, de verdad No, ese tipo yo le decía, mi amor Yo quería ir al salón Me decía que si Después que me decía Subí para acá arriba Justamente a la Betance Mi hermano Nunca aparecía el tipo No voy a mencionar el nombre Porque ella sí ya no voy a mencionar el nombre Tú te ves linda Sí ¿Qué es lo que es linda, muchacho? A mí me voy a decir que acabo 30 Mira Entonces Lo que acabó el amor fue Que mi amor Mi barriga Con lo que tú me dabas Allá No me No Encontré un tipo Que me vaqueó Todavía me vaquea Y lo solté en banda También está en el tonpo Ustedes también Allá, mi amiga Allá Daniela Daniela, un placer Me puede ser ¿Cuál es tu experiencia Con un hombre Que no tenga un peso? No he tenido en verdad Que este es un disque de Granado De Granado Tuve un chamaquito Que él no estaba bacano Pero su papá lo mantenía Y lo que su papá le daba Me lo daba Hay que pagar No No No, porque él no estaba trabajando Verdad Entonces Él le dice a su papá Como ejemplo Papi no necesito tanto El papá le pasaba sus dos mil Sus tres mil Y él me pagaba a mí Qué chévere Por lo menos con la mitad De regalo Por lo menos con la mitad De regalo Por lo menos con la mitad De regalo No 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 Estable Él no entre El chapeaba a su papá Y yo lo chapeaba a él Ahora Ahora ya que ustedes Escucharon su punto de vista De estar con un hombre de Granado Ahora yo quiero ver Con los chicos lo siguiente ¿Por qué la mujer Hoy en día Tuve Para fijarse en un hombre Fija que esté estable económicamente Y por qué el hombre no se fije en que la mujer Esté estable económicamente ¿A qué conlleva eso? Rompa mi hermano No es que yo Estoy en mute Lo que pasa es Nuestro Director Robert ¿De qué se enamora la mujer Y de qué se enamora el hombre? Yo entiendo que nosotros nos enamoramos de la mujer La mujer se enamora de lo acondicional ¿Y la mujer es un paraguay? No Porque yo digo Yo digo que la mujer se enamora de lo acondicional Es como por ejemplo ¿Qué yo puedo lograr con este hombre? ¿Qué este hombre me puede dar? ¿Qué estabilidad este hombre me puede dar? No Lo que pasa es Mira la diferencia Porque por ejemplo Hay mujeres que realmente Se meten con un hombre Pensando una cosa Y al final te sale otra cosa Por ejemplo Déjame ver que tal Me va con él Pero Déjame ver coño El tipo está heavy Déjame ver que le puedo sacar Pero al final la tipa se enamora Realmente Porque a veces no solamente lo económico El trato también influye mucho No, no, no Ahora Pero escúchame Ahora Si por ejemplo La mujer Logra enamorarse De lo que viene siendo En lo En lo acondicional Como te dije Pero nosotros No nos enamoramos De que ¿Qué yo puedo conseguir con esa mujer? Nosotros la entregamos por completo O sea Lo poco que yo tengo Yo se lo doy a ella Sin importar Lo que vaya a pasar mañana Porque si tú estás con tu idea Que hay personas que están de que No, porque Yo no me puedo entregar a ella Porque Anteriormente La que yo tenía me falló Hermano Lo que pasó, pasó De repente Tú estás limitándote con esta persona No, esta persona también Lo está dando todo por ti O sea Hay que hacer todo Mientras usted está Y ya Si, pero ustedes se fijan Como en el físico Como esta tipa tiene la nalguita parada No se fijan No, mi amor Ya yo le voy a hacer coro por eso No, porque ustedes no piensan En que yo voy a tener estabilidad Como una mujer Esa huele a una trabajadora Está bien, espérate Daniela Si yo me fijo en el físico Está bien Vamos a poner ahora mismo Porque, por ejemplo Nosotros no fijamos lo que ustedes tienen Pero está bien, espérate Yo me voy a fijar en ti Tú lo reconoces Yo me voy a fijar en ti Yo me voy a fijar en ti Yo me voy a fijar en ti Está sentada ahí Te ves heavy Bien de boca Bien de pelo Bien de cara Bien de maquillaje Desafórrate de todo Está chula Ahora ¿De qué tú te vas a fijar en mí? En el bolsillo De que tengo allí Es que yo vi en que tú llegaste Como ejemplo Como tú andas vestido Es que tú vuelves Eso de promo eso Eso de promo Eso de promo Oye Atención mujeres El perfume que yo me pongo Un chin de una habana Que venden en los colmados Lo digo con eso Un chingo otra vaina Puede ser lo que sea Pero un tú a lo de eso Tengo un gran tema Daniela Fácilmente un mecánico Se la roba con un carro apretado Es verdad No Ella lo ve que llevo un carro No, no, no Yo no estoy diciendo yo Yo estoy diciendo la mayoría de las mujeres Y también me incluyo Porque nadie sabe Si ahorita viene Él no me gusta Y que él venga Y me haga un aparato de un carro No sabe si eso me llena los ojos Y ya por eso Yo le quiero hacer todo Ella está como Denisse Peña Que dijo Que el carro representa Que el carro representa Que el carro representa al hombre Que ella ve la calidad del hombre Depende del carro en el que ama No, ella se pasó Ella es una loca Porque es el papá de ella Entonces No macho Claro que no Desarrolla que tu posea mucho Todavía Es un desbaratado también Exacto, exacto Pues él todavía no se ha visto en buena No, no, no Espérate, espérate Si, te ha visto en buena Si, yo me he visto en buena De porca vez Una vez, si hace mucho tiempo Una vez ¿Cuándo mi amigo estaba en buena? No por el amigo tuyo ¿Era el amigo tuyo? No, no, no El pulpero El del carro mamé El sonato Ahora Que ahora arden unos chiquitos Si Si, pero Uriel Espera, escucha Era el amigo tuyo Que estaba bien Porque después me dan un botellazo Por ahí abajo Pero Uriel, escucha esto Era el amigo tuyo Que estaba bien No, yo también O sea, por ejemplo Yo te voy a hacer la pregunta a ti Espera, yo te voy a hacer la pregunta a ti Espérate Espera, te dame yo aclarar eso Eh La pregunta fue ¿Por qué La pregunta fue O sea, que te enamora el hombre de la mujer No, porque hay veces Que hay mujeres que le saben entrar al hombre con dinero Aunque Aunque el hombre O sea, a ti te han enamorado por cuarto No, es que tu no metes Déjame desarrollar para que le llegue Entonces, espera Hay mujeres que le saben entrar al hombre con el dinero Aunque no tenga Porque Aunque Aunque tú no Aunque ella no tenga un ejemplo A la coma Vamos a poner a la coma La coma tiene todo Vamos a poner Yo digo que la coma es una mujer completa 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 Pero la voy a poner como que ella es una arranca Una arranca La coma es una arranca Fulano tiene su dinero Fulano no se está fijando en que ella arranca Pero ella le tira Un buen día Desayunate Que aquello Que esto Que donde estás Y hay una tensión La tensión en la moda En bacanería Hay una tensión Que él viene Que él dice Espérate Aguanta Frena Frena Que él dice Que él dice Ah pero fulana no tiene Fulana no esto Pero está activa Y hay personas que tienen dinero Que no viven esa felicidad Que tienen dinero pero que no son felices Ok Ahí entra Ahí entra donde se dice Que hay personas con dinero que no son felices Uriel Que él La cosita más pequeña que una mujer le da El hombre Uriel Se llena La pregunta es Se siente convencido Y entrega al 100 Uriel Vamos a esto Usted ha vivido Tú ha vivido esa etapa con alguien Yo sí Pero yo siendo el arrancao Porque yo Sí Sí Ahora Me voy a explicar Me voy a explicar Yo soy real Mira me voy a explicar Voy a abrir paréntesis Con el respeto de mi novia Wey Espérate Dime Quédate con la idea ahí Que no se te vaya Quédate con la idea ahí Que no se te vaya Yo te quiero decir algo No hay vaina que abre más mierda con un hombre arrancao Bien Y no hay algo que pregunte más Cuando me voy a decir algo Que él le pregunta Como un anexito El hombre enamorado Una plavosa guía Le pregunta a la mujer A la doce O a la mamá y comite Ya Andrés Me quédate la palabra de la boca Te voy a entrar ahí 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 Con el respeto de mi novia No, no, porque me metieron un poco ¡Cállate! ¡Cállate! Él se va a dejar de esa tipa Porque cada vez que decir Me respeto de mi novia El cabo Tu esposa Tampoco Ni mi esposa Mi ex Mi ex Porque estamos peleados Estamos peleados Estamos muertes La mujer de Uriel No, la mujer de Uriel no van a atras todas No, 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 no No, 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 no No, no, no Es más, suelta el tema Porque ya me está hablando No van a respecto de nada Y ello no me pasa Mira, mira donde entra la vuelta Tres puertos, Oriel Tres puertos, Oriel Tres puertos Ya, alta No puede ser una palabra Oye, Andre, hubo una persona aquí cerca de la bomba, la que yo te comenté. Anda para el diálogo. Permiso, ¿no? Quiero cambiar el nombre a Oriol y ponerle el nombre de los hermanos. Pues, pues, esa persona llevaba tigres de todo tipo de calibre, en carros de todo tipo de calibre. Y el carajo que iba en una pasola. Y el carajo que iba en una pasola, diario, se la llevó yendo gente. Y yo encontrando tigres en Gispetl, la alta gama. Pero yo le preguntaba, yo le preguntaba, mami, ¿te desayunate? No. Fulano, mira, tú vas a ir a tal sitio y llevármelo tal cosa. Mami, ¿comiste? Fulano, esto. Mami, ¿cenate? No. Yo me la parecía con la cena. Pero que yo estaba desbaratado porque ella iba a pasar. Voy para el salón, voy para esto. Yo nunca tenía, yo nada más tenía para eso. Tú sabes, y estaba tenido. Y la tipa me puso bacano. Atención, atención, atención neutral. Atención, atención, atención neutral. El hombre es por más desgranado que usted cuando le llegue un amor José a su cuarto. Sea mucho, sea poco José. ¿Entiendes? Oye, ya no hay excusa para decir que usted está arrancado. Ya, tú la digas. Y no es que tú tienes que ponerle... No es que tú tienes que ponerle... A veces, porque no lo entiendo lo dice. Y como dice él también. No es que tú tienes que ponerle 10 mil pesos. No, tú agárrate... Mami, mira eso. Pón salón por la uña. Aunque tú te has arrancado. Ella dice, el tipo bacano. El tipo está bregando bacano. Ya no se basa en la bacanidad. Eso se basaba antes en la bacanidad. Porque ya ahora hay que llenarle los ojos. Para la mayoría... Para no hablar en plural, a la mayoría de las mujeres hay que llenarle los ojos. Los ojos y la cartera, mi amor. Porque desde que tú me llenas los ojos y la cartera vacía, no, mi amor. Ya no se basa en la bacanidad. Yo creo que yo me quedé en los años 60. Porque hay una cosa. Yo veo que en los tiempos modernos de ahora... Esto es lo que se vive el día a día, a diario. Las personas materiales digan que sí o que no. No me lo quieran ocultar. Pero, pero... Yo veo como muy chispe eso. De que una mujer tenga que esperar de que un hombre le dé para ir al salón. Hay cosas que no se piden ya. Lo primero es que el hombre no tiene que esperar que se lo pidan. Y la mujer tampoco lo tiene que esperar. La mujer tiene que esperar que yo cobre. Y yo no sé cuál es la mitad que yo cobro. Entonces, tú tienes que esperar. Cumplir como a los 25, mujeres. El 2, el día 5. Mujeres, les voy a decir algo. Pero quiero la opinión de las mujeres. La opinión de las mujeres. Ustedes me van a decir si estoy mal. Yo tengo algo. Yo soy arrancado y me estoy llevando el diablo. Tú no me estabas equivocado con la bombera. Él me dice, no, no, espérate. Porque yo era bombera. Escúchame. Y todos los delivery me llevaban de todo. Déjame hablar. Se me pasaban de comida. Oíste, y los que viven en la jeepeta me notaban en efectivo. Ellos no me la llevaban. Ellos no caldaban con comida. Eran los pasoleros y los motores que me llevaban. Espérate, espérate, espérate. ¿Cuál era la bombera? Yo estoy diciendo que yo era bombera. Entonces él habló de una bombera. Míralo ahí. Atiende esto. Ay, cuidado. Ay. Espera esto. Tú verás, yo no voy a decir algo. Y no es por mal. Porque uno tiene que venir a los programas. No va a sentarse a abrir un micrófono solamente por hablar. Estamos creando contenido para el público que realmente necesita una orientación. Que hay cosas que están pasando. Que esa persona quizás se puede identificar. Por ejemplo, ¿a qué turno tú entrabas a esa bomba? A las seis. ¿De la mañana? Esa mujer lo más tardar que se levantaba a las cuatro y media de la mañana. Exacto. Esa mujer salía a las dos de la tarde. Para ella tener un hombre arrancado, sin trabajar, ella levantándose a las cuatro de la mañana. ¿Qué tú crees que va a pasar con esa persona? Esa mujer no quería que un hombre venga a hablar de disparate. Exacto. Esa mujer no quería que un hombre venga a hablar de que si yo quede. ¿Qué te pasa con eso? Oye lo que pasa con eso. Por más, óyeme, a veces no es que nosotros estamos buscando un estatus de que fulano está allá. No, hermano. Tú tienes que montarte también en la ola de la compañera que tú tienes, el compañero que tú tienes. Si tu marido está trabajando y tú sabes bien que tú estás en la casa, tú no puedes esperar de que esa mujer llegue a las dos de la tarde. A las tres de la tarde llegaba. Porque el cuadro de ella era hasta la dos de la mañana. Y que te llegue fulana. Escúchame esto y escúchame. ¿Qué pasa? Tú, que va a trabajar, dice que a las tres de la tarde. Esa mujer ahora cuando llegue tiene que agarrar y hacer algo de comer. Donde tú podías hacerlo. Donde tú podías limpiar una casa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa mujer no necesitaba un hombre, no solamente por lo económico, porque ella estaba trabajando. Ni tampoco por hacerla sentir mujer. Ella decía, yo necesito un compañero. Entonces, es que entra a la parte donde tú dices, ya yo no necesito algo para que me dé una satisfacción sexual. Yo necesito un compañero de vida o una compañera de vida. Por eso es que las relaciones, hoy en día, oye, por eso es que hoy en las relaciones, a veces, no todas las relaciones duran mucho tiempo. Una mujer, un hombre sin trabajo, después que pasa de tres meses, hiede, usted es un tóxico, usted es un loco. No hay excusa. Aquí hay mujeres en este país que andan conchando en un motor, hermano mío. Para tú dices que como hombre, dices que yo soy más tontón, el más bonito, que no voy a salir a trabajar. Y quiere enamorar a una mujer. Esa mujer se levantaba a las cuatro y media de la mañana, lo más tardar, para llegar a una bomba antes de las seis. Así mismo. Interferiándose, poniéndose a la vida. Y tú dices que va a venir ahora, dices que yo soy el más buenón. Dices que para mentir, dices que no, que yo no lo voy a coger fuerte a esa tipa. Daniela. Ella no te necesita, que es diferente. Daniela, y ese tipo de trabajo que tú hacías antes, ¿no recibiste ofertas de clientes? Yo no había la bomba. Es como digo que él estaba confundido, estaba equivocado, porque el de la Pazola se la robó. Pero lo que pasa es que el de la Pazola, eh, desayunate. A te. Ah, todavía no hay desayunado. Él puede ir rápido, compraba desayunito, lo dejan, porque se me juntaban cinco y se desayunó. Pero los que llevan la jipeta, ¿qué hacían? Te lo daban cash, porque esa gente no van a cargar. Dice que con desayunos, con esto, que los otros, tú se lo podías llevar rápido, tú se lo dejabas. Pero el de la jipeta, tú no sabes, ya le estaba sacando mejor que el desayuno que tú le estabas llevando. Sí, pero... Esa era la cotorra que tú tienes ahí, metilla, pero no era así. Me explico, pero me explico. Sí, explícate. ¿Me explico? Sí, yo estoy esperando. El de la Pazola no se lo llevaba en la mañana, el de la Pazola se lo llevaba en la tarde. ¡Ah, cuándo es la mañana! Déjame hablar, déjame hablar. Yo se lo mandaba. El que le daba los cuartos a ella, el de la jipeta, me lo disfrutaba yo. Ah, pues es una chula. No, ella no es... Es que ustedes... Ah, pues el hombre también es un chulo. Por eso es que tú ves que hay gente puerto. Es que no, es que ahí es que ustedes están mal. No trabajaba ella, mi amor. Porque si yo aporto con ella, es que yo también trabajaba, madre. Lo único motorista que yo tuve, que le di mi WhatsApp, era porque teníamos que hacer negocio. Que venían con algo, que había que comprarse, algo de negocio de bomba. Entonces, estamos... Pero después, yo no es que ustedes me digan que yo soy, que me quiero tirar el último peo, no. ¿Cómo yo voy a meterme con un motorista? Cuando yo estoy en esa rama, ganando bien. ¿Verdad? Está desmigrando los motoristas. Yo no me puedo meter con un hombre que tenga un sueldo mínimo. O sea, cuando yo... No, pero no, 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 no. Esperen, 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 esperen. No, no, no. Deme un segundo, deme un segundo, deme un segundo. ¿Aquí no se llama sueldo mínimo? Deme un segundo. Deme un segundo. Bueno, que yo no voy a estar con un hombre que gane... Dieme el peso. Exacto. Deme un segundo. Digo, Daniela, abriéndote un paréntesis. Ahora mismo hay motoristas ganando más que una... Lo que tienen ahora. Lo que tienen ahora es lo que hacen. Deme un minuto. No, 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 permiso. Deme un minuto. Ellos se buscan cinco mil pesos. Vamos a un ejemplo, se buscan cinco mil pesos. Pero deme un minuto. Entonces, es que valen mucho, pero, escúchame, y muchos de los motoristas, la mayoría tienen vicio. No todos trabajan con cabeza, porque todos trabajan para mantenerse. Pero deme un minuto. Escúchame, por más que Patrick diga, que gana más que uno que está empleado, si gana más, pero le explota. Unice, de esa historia. Unice, te digo algo. Si me dan un minuto, ¿puedo aportar algo? Unice, escúchame, para que entre tú. Unice, el vicio suyo, el vicio suyo, unice. El vicio mío es con dinero. Es, ya, bro. Yo lo juro, yo lo juro. Diga ya, director. Óyeme una cosa. Señor, el dinero. Yo acabo de comprobar, por las palabras dichas por Daniela, una frase que se ha dicho, y creo que es cierta. Que el hombre, cuando consigue dinero, quiere poner a su mujer bien. Sí, es verdad. Pero la mujer, cuando consigue dinero, el hombre es indispensable para ella. Le da lo mismo si no tiene dinero. Pero está bien, espérate. Daniela. Espérate, ahí es donde voy. Que eso era lo que le iba a decir a ella, porque yo lo que ella dice, entonces está mal, entonces está mal, que el hombre pueda ser bacano con la mujer al 100, y que un día la mujer no le pueda ser fulano, toma, vea allí. O sea, no podía ser. Déjame desarrollar. Déjame desarrollar. Déjame desarrollar. Le va a dar una semana a 500 para que vaya para el salón y eso. Digo 500 para que yo la peluca. Pero déjame desarrollar. No. Pero yo sí te puedo dar una pregunta. Yo sí te puedo dar 1.500 para que vaya a ir al salón. Por eso nunca le he dicho a un hombre que me dé dinero para el salón, porque siempre tengo dinero para el salón. Yo tampoco le he dicho a una mujer que me lo ve. Tienes que darme, tienes que depositarme para la casa, o para hacer una compra, o cualquier cosa. Y a mí también, a mí también, como yo te deposito, si yo necesito para mi pacote. No necesito para el salón, ni para una uña. Eso es mentira. Porque hay una bacanería. Ah, pues entonces, entonces, vamos a aclarar. Mi ex es una guar de mate, porque ella a mí, porque ella a mí, hubo una vez que yo estaba quedado, jodido con la goma de atrás, que el aro se me jodido de mí para sola. Oye, eso, hablado de una ex, ¿qué pasó de eso? Permiso, pero espérame, pero escúchame, entonces yo una guar, una paloma, porque me dijo, fulano, mira, te puse tanto en la cuenta, compre el aro y arreglarlo vaina, y olvídate de eso. No, porque seguro tú le hiciste par de diligencia, pero vamos a aclarar algo, que Daniela acaba de decir también ahí. Yo creo que Daniela me responde algo. Daniela, lo de, tienes que depositarme, tienes que depositarme, no, yo le voy a tirar fuego a ella. Tienes que depositarme lo de la compra. Escúchame, es que tú también. Ella es real, no, no, ella es real, ella es real. Ella es real, pero para otro hombre. Sí, pero escucha la pregunta, escucha la pregunta. Dale, ella es real. Óyeme, entonces, un hombre tiene que depositarse, para lo de la casa, para lo de la compra, porque sí. No, porque si tú y yo tenemos una relación bacana, no que, no que es de una relación, no vivimos juntos y tengo que yo. Pero maja, maja, exacto, no, nunca he pedido un mensaje mío, ni una llamada, de que papi, yo no he ido del salón, yo estoy feliz. Mi amor, oye, quiero desmontarte esa película, y oye bien. ¿Cuánto cuesta pagar una casa? ¿De peces? No, ponte algo, la media, la media. Diez mil pesos, diez mil pesos una casa, una casa bien. Una compra, una compra buena, ¿cuántos son? ¿Va a una sola gente? No. Espérate. ¿Vos puedes repite la pregunta? Repite la pregunta. ¿Va? ¿Va? ¿Va a una sola persona? Diez mil pesos. ¿Va a una compra heavy? Sí, diez mil pesos. ¿Que no haga falta nada? Diez mil pesos. No, una compra para dos personas, diez mil pesos. Diez mil ocho mil pesos. ¿Va a pagar? Pero yo no... Daniela, sáquete un celular ahí. Tú eres sola, Daniela. Sáquete un celular ahí. ¡Sáquete tu calculadora! ¡Sáquete tu calculadora! que le voy a meter el gas. Oye, oye, Daniela. Aguanta. Aguanta. Espérate que le quiero... Ey, espérense. Escúchenme ahí. ¿Va a pagar un solo? ¿Quieres ponerle algo más de compromiso por tener una relación contigo? ¿Quieres ponerle algo más? Vamos a ponerle dos mil de salón y uñas, cuatro mil. No, vamos a empezar por la casa. No, pero ya está... 28, lo que damos es 28 entre casa y compra. Sí. Ok, 28. Ahora, divídeme eso, 28 entre 1.5. 28 entre 1.5. 28 mil entre... ¿Entre cuánto? 1.5. 1. Punto... No, es 1. 1.5. 1.5. 1.5. 18 mil. Estos son 18 polvos con carnes extranjeras yo me estoy dando a 1.500 para que esté clara. Y no tengo compromiso de casa, no tengo compromiso de que te enferme y debo llevarte al médico, no tengo compromiso. Tienes que bajarle, tienen que bajarle y las mujeres tienen que bajarle para que estén claros. 18 polvos con colombianas, venezolanas de todas las caras. Y acabamos, para que estén claras. Así tú lo calculas, exacto, así tú lo calculas. Pero, tenemos tigres bacanos, tenemos tigres bacanos. Yo tengo tigres bacanos que fluye. Yo también. Venga acá. Pero como hay mujeres bacanas. Es que la mujer lo que pide primero tiene que ganársela. No le pida... No le pida... Yo me pido desinteresada y después aquí tengo amarrado te doy en el mazo. Señor coordinador, una preguntita ahí. Uriel, estamos en el aire. Mira lo que pasó. Algo breve, algo breve para que tú desarrolles. Mira lo que me pasó a mí. Esposa mía, tú que me estás escuchando, background. Esto fue antes de yo conocerte a ti para que esté clara. Para que no haya fuego en la casa. Yo conozco una tipa que la suben a un estado que la suben a un estado y le tiro a la que la suben a un estado. Ey, yo quiero hablar con esa tipa. Lo que me salta de la tipa es que la tipa es muy materialista y que la tipa lo que le gusta es su cuarto. Me la puso huevita. Eso no fue... Eso no se me hacía. Ey, me la puso huevita. Tú sabes lo que pasó. Porque oye, los placeres de la vida tú te lo tienes que dar vivo, no muerto. Salí con la tipa, hice un paquete que es lo que le gusta a ustedes a las mujeres, le llené los ojos con pilas de bebidas, con pilas de tos y con una moña así. Entonces, después que salimos de ahí, que eran las tres y pico de la mañana, le digo, ¿para dónde vamos a cenar ahora? Me dice, no, si hubiera un McDonald's, ¿cómo un McDonald's? No. Vamos a un restaurante, vamos a un padre que está abierto a esta hora. Le di para Adrian, también hice una cuenta bacana porque andaba con uno con un malo corista, el segundero, que los focas, que aplauden a uno. Al final del cabo, después de que terminó la noche, a la tipa se le preguntó el mismo día, ¿y qué hacemos, mami? No, negro, ¿para dónde tú digas? Yo le di para Andio Día. ¿Para Andio Día? ¿Para Andio Día? Ahora, ahora, ahora pregúntame una cosa. Para que aprendan luces. Ya yo sabía atrás de que ella andaba. ¿Atrás de su hija? Se le dio y se soltó. ¿Cuánto le diste? No. No, le di dos mil. No, eso estuvo mal por ella porque ahora yo te digo y tú vas a tener en su casa, cuando la dejé en su casa, le dije, mire esos dos mil que son suyos para que mañana manique tu cuarto. Pero de cumpleaños, aparte del show que me hicieron el cumpleaños, que me desbaratan el cumpleaños para el restaurante y después la que me hizo un show, tuvo que darme dos mil, tuvo que darme diez mil pesos. Tiene que ser menos materialista. Se pone el show, que me amaba de ella. Pero es acá. Hay mujeres. Yo quiero hacer una pregunta aquí. Hay tres mujeres en este ocultorio. Para ustedes, ¿cuánto es el sueldo mínimo de este país? ¿25 mil pesos? No, no, no. Porque yo lo hago porque Daniela dijo que ella no puede estar con un hombre que cobre el que no. Que tengo sueldo mínimo. Pero mi amor, una preguntita. No, no, que yo no. ¿Para ti, qué es el sueldo mínimo? Un hombre que venga en Canadique 15 mil pesos y 6 mil pesos. Ok. Y usted no dice para ti, ¿cuál es el sueldo mínimo? ¿El sueldo mínimo? ¿Ahora? 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 Depende de la empresa, vamos a ver. ¿Vengo aquí? ¿Vengo aquí? Espérate, 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 espérate. Entonces, Daniela no está con un hombre que gane por lo menos, mínimo de 20 mil pesos y es porque ella gana aproximado a eso. Está bien, se respeta tu decisión. O sea, tú. Ya. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, en el diálogo de que se van conociendo o lo que sea, ¿en qué ámbito tú entras a esa pregunta? Mi amor, ¿cuánto tú ganas? No, yo no la pregunto porque depende de qué. ¿A dónde trabajes? ¿A dónde trabajes? No, depende de qué trabajes tú más o menos. ¿Sabes? Y no es que no me guste porque puede llegar uno que me dé la vida bacana, que me maje bacano y puede ganar más con 10 mil pesos y se le hace el coro. Pero hay muchos que son unos tigres, tú lo sabes, tú eres un hombre. Ya, ya, ya. O sea, que te vienen con tus tigres a ese pasado. Está bien, está bien. Ella no se mete con un hombre que gane menos de 20 pero si llegó uno y la trató que gane 10, 5, 8, está bien. Se lo entrego. Todo. Donde quiera. Bueno, si el hombre y si el hombre inteligente me gusta mucho. ¿Qué te gusta mucho? La inteligencia, claro, porque te da idea más o menos podemos hacer esto, podemos hacer otro. Y tú lo ves. Tú vives en proceso. ¿Eh? Tú vives en proceso. Todo y todo. Oye, pero yo sé que todas las mujeres en proceso. No hay alguna que venden en esa. Hay veces que dicen que no y como quiera lo viven. Igual que los hombres. Los hombres no quieren una mujer arranca que está en la casa comiendo arroz nada más. La mujer tiene que estar haciendo algo que se ha comiendo jabones. Si tú no veo a un hombre con una mujer. Te quiero decir una cosa. Exacto, porque güey, ahí es donde va la vuelta. Entonces tú no quieres un hombre arrancao. Un hombre sueldo mínimo. No te estoy tirando a ti para que no te... Pero escúchame, escúchame. ¿Cómo se llama? Entonces, yo te mando para que pague la casa y resuelva. Entonces un mes que yo no... ¿Tú tienes pareja actualmente? Un mes que yo no... No. Un mes que yo no te pueda pagar, ¿cómo tú lo vas a hacer? Un mes que yo no te pueda mandar el dinero, ¿cómo tú lo vas a hacer? De esa nalga. ¿Me va la banda para resolver con otro? Es como el día anterior. Se ve feo. ¿Cómo tú crees que yo venga y estoy en la bomba bacanamente, llegó un motorita riquísimo. Vamos a definirlo como me gusta. Un moreno, alto, llegó un moreno. Amiga. Llegó un moreno que está todo, ¿verdad? ¿Y cómo tú crees? ¿Y cómo tú crees que llegue ese moreno que me gustó? ¿Llegó un qué? Un moreno. Un moreno. Hasta con los cabellos malos, ¿verdad? Y de todo. Se está oco. Y que yo estoy con él, ¿verdad? Nos estamos conociendo, me gustó y todo. Y está en mi casa y que yo llegue un domingo explotada a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y te vi un masaje. Y que yo me quiera ni que acostar y que me diga el tipo después de las 8 de la noche y que es que los que después de las discotecas van. O sea, lo que él reúne en la semana del concho y lo que yo me busque de propina también hay que gastarlo el domingo a salir a beber. No todos son así. Te digo por qué. Porque yo me... Con el último que yo me cancé. Con la mujer que dice la Biblia que tú edifica el hogar y le dice no, papi, no es la muñeza. Y si no, no quiere, no es el progreso, no es más en eso. Ese no. Sabia, edifica. Yo diría que somos nosotros los hombres que tenemos a la mujer dominicana acostumbrada a eso. Porque nosotros, el hombre dominicano es boltero de naturaleza. Eso es lo que yo digo. Sabes, cara, que tú mencionas eso. Por eso es que el hombre dominicano cuando llega a los Estados Unidos está solo. Tiene que esperar llegar aquí para poder bajar. Porque allá las mujeres no son como aquí. Son independientes. Ellos son independientes de la mujer. Ella trabaja, se ganan su dinero teniendo este trabajo. La cultura es diferente. Exactamente. Está con un hombre porque lo quieren y por un gusto, no por dinero. Entonces, el hombre dominicano cuando llega aquí, loco, explotando a cuartos para hacer un culito y no sabe. Esa gente payano se rapan. Y nosotras. Esa gente payano se rapan. Esa materialita que tú te vas a llevar. No hay un hombre en el mundo que hablaba en el marco dominicano. La tipo te dijo, yo soy materialita. Ah, ok. Vamos a beber. O sea, en mi caso un ejemplo. No diciendo que lo soy. Si lo soy, no le importa a nadie. A ninguno de ustedes. Espérate. Si lo soy, no le importa a nadie. Ni a ninguno de ustedes. Soy materialita. Ok, ¿Para dónde que vamos? Vamos a echar un polvo con 10 mil pesos. Un ejemplo. Si eso es lo que yo pido, 7 mil pesos. ¿Cuánto fue la discoteca? Yo digo un ejemplo. ¿Cuánto? Yo estoy diciendo un ejemplo, ¿verdad? Como ella era materialista, ella lo que debió de cita. ¿Para dónde que vamos? Ah, no. Fue una discoteca. Ah, no. Tú me vas a sacar a mí después de la discoteca. No me importa lo que tú. Usted puede gastar 100 mil pesos ahí, pero de que no metimos la cámara. Lo que pasa es que a usted le gusta que le llenen los ojos. A usted le gusta que le hagan la música. A mí me gusta que me lleven la cartera y otras cosas. ¡Oye, diablo! Oye, esto. Oye, esto. A un pan amigo pasó lo mismo que tú acabas de escribir. Una mujer, pero la mujer era una tipa que 15, 10, 20 no le llenaban los ojos. Entonces, el pan amigo se la llevó para una discoteca y el pan amigo le compró pilas de mohé. Le compró pilas de tos y entonces cuando le dijo al final no vamos, la tipa le dijo no vamos ¿para dónde? Le dice no, papi. ¿Cuánto tú pagaste? Y yo, 60. Mira, de esos 60 tú me habías dado 20 a mí. No habíamos trancado. Le habíamos pasado bien rico y te había ido tú contento para tu casa y yo contento para la mía. Pero yo no salgo con bebida. Pero lo que pasa es que la mujer dominicana de ahora, la mayoría, por no decir toda, la mayoría lo que viven es lo que viven es subiendo un mueble. Subían un mueble en el paqueteo del VIP de vaina. Eso es lo que ustedes les hacen vaina. Es decir, la mujer sabe que el plan es chocate de granate. porque tenemos que ir para la discoteca gastar dos mil cervezas y después de que vamos a trancarnos. ¿Por qué? Porque lleven de la cerveza y la mujer no te vino a la sicaria. Exacto. Esas son levas canas. Exacto. Vamos, no tenemos lo que vinimos. Porque si soy materialista y yo compro porque miro lo que es Daniela, escúchame esto. tú vas a ver, sí, pero la mujer dominicana tiene que bajarle que la verdad la señora está a mil chiva blanca y la mano. ¿Escúchame esto? La colombiana la dan a mil quinientos en la Venezuela. Tienes que bajarle. a mil pesos la colombiana la avenida de España. Tienes que bajarle. Ustedes tienen su casa, su vaina para hacer hoy mismo. Escúchame, escúchame esto. Escúchame esto. ¿Pero me esposo cuando yo me levanto? ¿Eh? Es verdad, recién le vas dando me agate mil y quiero que... Es verdad, ahorita, yo veo que se me acabó el arroz o que no tengo arroz. Yo salí, ahorita... ¿Tú sabes cuánto yo gasté? Yo gasté mil trescientos haciendo arroz blanco, habichuelas y pollo ahumado. Mil trescientos como... Ay, pues es rico antes que tú vives. Yo no vejo eso. ¿Cómo le bajito? Pollo ahumado. Mejor que tú pusiste en tu casa. Sí, pero yo te voy a decir... Sí, pero yo te voy a decir... No, pero mira, Daniela, yo te voy a decir algo. No, porque ahí se fue el pasaje también del motor. ¿Tú te has comprometido, Daniela? Daniela, ¿tú estás comprometida? ¿Tú te has comprometido? Con novio. Ok, diría él Estás tranquilo, vos te desesperes. Hablamos para de comerciales. Vamos encima. ¿No te toca a mujeres que te dicen papi, no pagues a la baña? Si tú quieres, vamos a una fantasía, lo cumplimos en el carro y eso cuál es lo que tú... Ah, no, espérate. ¿Y lo que tú me vas a poner? Ay, yo he echado... Oye, yo he echado un polvo. Yo he echado polvo en unos carros que lo último que ella hizo fue, se puso que en el tablero ella estaba como una salamanca, así. Y yo dago al diablo. ¿Como una amiga? ¿Como una amiga? Y yo vi que el tipo... Yo no sabía si no estaba mirando, pero yo sé que es lo mío y de todo, pues eso no es nada, eso es una fantasía. Y es el monte y todo, donde quiera. Hay mujeres vacantes y tú dices, no cuesta su cuarto en esa cabaña, no cuesta su cuarto en esa discoteca, dame tu cabaña. Y no hay polvo más rico que el del monte. Porque estas mujeres... Estas mujeres que el banco se va por su dinero. Coño, hay mujeres brusas. En conclusión... En conclusión ya, para despedir el programa. ¿Qué anéc... ¿Qué experiencia entonces ustedes pueden... Eh... ¿Qué ustedes le pueden decir al hombre que se encuentre moya, a la mujer que le está dando cotorra? Un desbaratado. Díganle... Él tiene que estar dando cotorra a mí en olla, por favor. No me pregunte que si me desayuné, que si comí, que si se... Si usted no me va a mandar una compra a mi casa, no me pregunte. Gracias. Ella le entrega por compra. Ella le entrega por compra. Mande la compra. Viene una funda, el gobierno. O se va a ser bacano y debo... Cámbiale por altura y delele. Si usted no está preparado económicamente para tener una novia o algo, porque después... Ella me votó porque yo no tenía, pero si usted no tiene, no creo que cuando tú estés con ella te va a tener. No, Patricia. Eso es lo que tienen. Tres. Claro, hay hombres así. Eso tienen novia, chula y esposa. Porque más han bueno. Porque más han bueno. Cuatro o cinco tienen. Más han bueno. Está rentado y más han bueno. Yo no sé si yo, más o menos, yo tengo granado, yo no tengo un peso, pero cuando vaya a mi tanda la doy. Taquiti, taquiti, taquiti. Que la doy. Oye, oye. Que la doy. Señores, brito. No sé si grande ese pequeño para tú medir y saber tiene que entrar. Usted, amigo mío, compañero y compatriota que está en olla. Amigo de leche. Amigo de leche, compañero, mujer que usted vea que usted no está al calibre de ella para que no salga a difamarlo. No le tire. Eso mentira. Permiso. No hay calibre. Aguanta. Eso mentira. Y si usted le tira, yo me meto en todo. Sí, es verdad, no se limite. No, el hombre es que se puede. Y si usted le tira, sea bacano. Si usted no tiene, ayántele con algo, ayántele. Ayántele, ayántele. Si usted no tiene para darle efectivo, ayántele con la comida y con algo siempre. Mira cómo yo... ¿Quién no lleva nada de eso? Mira, a esta mujer, a la tres, se le quiere, se le adora, pero mira cómo yo la dejo a todas seca. Ay, Dios. Le voy a hacer... Robert te conozco. Le voy a hacer unas breves preguntas para luego dejarlas seca. Ajá. Usted no vive el proceso ya? No. ¿Ni se mete con un hombre desbaratado? No, pero no te lo desbaratado. No, no, la palabra es desbaratado. Está bien, ok, no me meto con tigres desbaratados, no me meto con tigres. Usted vive el proceso. Yo no, no, yo no. Usted no se vea la entrada ese, el diablo. Porque me encantan mucho los cuartos. La malu, usted vive el proceso. Se mete con un hombre que esté desbaratado. ¿Sí o no? ¿Debaratado o desbaratado? ¿Debaratado? Si me gustan mis tigres. Ulises, ¿a ti qué te gustan los cuartos? estas tres mujeres se dan cuenta que un tipo lo van a firmar, que no tiene un peso en los tallos del diablo, pero nada más que lo van a firmar y que le van a dar pilas de dólares y hasta hambre le pasa. ¡No me coño! ¡Ay, ya cabrón! A las mujeres que les gustan los cuartos que cojan dos turnos de trabajo. ¡No, porque uno se hace! ¡No me coño!